En una pequeña isla de Madeira, nació un niño con una pasión desbordante por el fútbol. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro soñaba con convertirse en futbolista profesional desde que era un niño. Su amor por el deporte era innato y a pesar de crecer en una familia humilde, su determinación era inquebrantable. A los 12 años dejó su hogar y su familia en Madeira para unirse al Sporting de Lisboa, donde comenzó su viaje hacia la grandeza. Su talento era evidente desde el principio, su velocidad, habilidad técnica y capacidad goleadora destacaban entre sus compañeros. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba, Ronaldo nunca perdió de vista su sueño de triunfar en el fútbol. Con trabajo duro y dedicación, Ronaldo se abrió camino en el camino del fútbol. Su profesionalismo era insuperable. Siempre el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. Siempre buscaba formas de mejorar su juego. Su capacidad goleadora era excepcional, rompiendo récords y dejando a los aficionados boquiabiertos con cada partido. En 2003, el mundo futbolístico se dio cuenta de su talento, cuando Manchester United lo fichó por una suma récord. En Old Trafford, Ronaldo floreció ganando tres Premier League, una FA Cup y una UEFA Champions League. Entre otros títulos, su habilidad para marcar goles y su dedicación al deporte lo convirtieron en una leyenda viviente. En 2009, Cristiano Ronaldo hizo historia al unirse al Real Madrid por una cifra récord. En ese momento, su tiempo en el club español fue glorioso, ganando cuatro Champions League y estableciendo récords de goles que aún perduran. Su impacto en el fútbol mundial fue innegable y en 2018 se unió a la Juventus, donde continuó deslumbrando al mundo con su habilidad y profesionalismo. En 2022, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del fútbol al unirse al Al-Nasar de Arabia Saudita, un equipo emergente en la escena futbolística internacional. A pesar de su edad, Ronaldo sigue siendo un jugador de clase mundial, mostrando su capacidad goleadora y liderazgo en cada partido. Su transferencia al Al-Nasar fue un testimonio de su deseo de seguir desafiándose a sí mismo y de explorar nuevas oportunidades en su carrera. Hoy Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Ha ganado cinco balones de oro, un testimonio de su habilidad excepcional y su dedicación al deporte. Su historia es un recordatorio de que con determinación, trabajo duro y pasión, se pueden alcanzar los sueños más grandes, incluso desde los comienzos más humildes. Y así, la historia de Cristiano Ronaldo nos recuerda que los sueños pueden hacerse realidad con determinación y pasión. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias increíbles como esta. Hasta la próxima.